Música Regresaron peregrinos que estuvieron visitando a la Virgen de Rosario en Cueneo El día de ayer se realizó el desfile del comercio organizado en el marco de octubre, mes del comercio en Puro Andiro El presidente municipal ratifica su compromiso muy fuerte con el sector campesino Esto en reunión de la CNC, la Confederación Nacional Campesina en el municipio Hoy, especial, reporte de peregrinos a Piel Tepeyac en su visita a Villalpiña en el Estado de México ¿Qué tal y nuestra información? El día de hoy, lunes, 12 de octubre, día de la raza, 12 de octubre En que también se recuerda el descubrimiento de América, el día de la raza, en que allá en la Basílica de Guadalupe Pues hay una fiesta también grande en torno al día de la raza Aquí en Puro Andiro, como sabemos, pues anteriormente también se visitaba el día de la raza en el santuario Hoy en día, pues ya no es como otros años Vamos a inicio de información, tenemos imágenes de cómo peregrinos de a pie a Cueneo Que visitaron hace unos días a la Virgen de Rosario allá en Cueneo Regresaron a Puro Andiro con la imagen de la Virgen, esto allá por el barrio del Llanito No voy a ir, a ir, a ir No 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 ¡Gracias! 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 Pon tu salud en nuestras manos, en Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año, contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente, pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. En más de la información, el día de ayer 11 de octubre, tal y como se tenía contemplado, se realizó el desfile del comercio organizado por parte de la Cámara Nacional de Comercio de Puro Andiro en octubre, mes del comercio, aquí el desfile. Bien, es domingo 11 de octubre, es el desfile de octubre, mes del comercio en Puro Andiro. ¡Gracias! Bien, pues aquí vamos a octubre, mes del comercio, el desfile de concursos de aficionados al canto, domingo 25 de octubre, a partir de las 7 de la noche, y aquí presente la banda Instituto Tecnológico. Instituto Tecnológico. Instituto Tecnológico. Instituto Tecnológicos. ¡Vamos! 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 ¡Aviéntalo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Let me show you how to do it. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Y en octubre, mes del comercio, pide tu boleto en todas tus compras y participa en la rifa de bonitos regalos. Foto Universal presente en octubre, mes del comercio. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región. Estamos en la vida de Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues ahí está el desfile. Recuerde que las actividades siguen adelante. Compren los negocios participantes, pedan su boleto y participan en la rifa de bonitos regalos. Además, el próximo 25 de octubre regresa, como lo hemos informado, el concurso de aficionados al canto. Algo que ya tenía varios años que no se realizaba y que nuevamente regresa. Organizado por la Cámara de Comercio, apoyado por José Luis Valdovin, Nostomiva de Muebles Monarca. Y diferentes negocios que estaban participando, así como se espera también la participación de varios ciudadanos en el concurso de aficionados al canto. En más de la información tenemos imágenes del día de ayer. Integrantes del club rotario Purépe Chapurándiro realizaron un bazar. La venta de ropa, de artículos ahí en el centro de la ciudad de Purándiro. Lo realizaron el día de ayer. Ojalá que haya habido buena respuesta. El día de mañana esperemos tener información por parte de su presidente, Rotarios Purépe Chapurándiro, para conocer los resultados y qué objetivos tienen trazados en próximos días los integrantes del club rotario Purépe Chapurándiro. En materia del campo, ayer se dio efecto una reunión en el Comité de Elegidos San Antonio. Esta reunión fue por parte de la Confederación Nacional Campesina. Estuvo el dirigente de la CNSE aquí en esa reunión. El presidente municipal, el señor Vitor Manuel Vázquez Tapia, así como comisarios ejidales y campesinos de la región y del municipio. Allí, uno de los ejidatarios de Santa Clara, él habló, tocó el tema de los problemas que vive el campo. Principalmente con las plagas y cómo se ve afectada la producción del mismo. Hola, soy Mariano. Le damos unas bascaritas de reserva, tenemos un morro, de lo que estamos en bocada varias veces que no lloramos mucho y eso. Se cierran muy muy buenas semanas de punteantes, como hubiese un reto en el diablo. Y yo lo doy las plenas, al que estábamos, nos dejamos un poco violento y se nos volvió en marzo en una parte que yo era antes de la violencia que yo hacía en el Estado. A lo mejor me lo sentaba también. Entonces decidimos, sentamos un reto en marzo en marzo y las parcelas iban muy muy bonitas, la gente estaba muy contenta, pero lo que pasó, se nos dijo, se nos dijo la clara de decir, el honor marido, nos la citó la cifra. Yo tengo una parcela que tiene 13 calles y media, y en el plan, en el plan de control, con unas 400 detalles, y necesitamos algo que se necesite. De ese hecho, yo fui en marzo, que es bueno, estaba muy contento, pero lo que pasa es que nos cayó esa plaga del pulmón amarillo y nos quitó la siembra. Y como les digo, yo tengo una parcela que tiene 13 calles y media en ese plan. El año pasado dio 33 toneladas, ahora con un 30 medio, 10 toneladas. En ese hecho, mucha gente pensaba que nos iba a ir muy bien, y no fue así. En un parparece nos fue el beneficio. Y entonces, ahora, como se trata de esta plática, yo quisiera que, por medio de personas que están presentando en la comunicación, que son caras y eso, es que, ustedes tienen la mano y, pues, nos den una pequeña ayuda, porque, es digno. Ustedes saben que, desde, pues, muy bien, ya hicieron la caspa pasiva desde el barcelo, y luego la caspa, y que luego caen a comprar la semilla, que esa fórmula, y pagar el tractor, y luego, este, la química, la placa, y luego, este, eh, que se llegue en la placa del rojoño, porque ya le cayó la placa del rojoño, y luego, esta placa que no contábamos con eso, nos dejó y nos quitó la siembra. ¿Sí? Entonces, de decir, yo, yo quisiera que, por favor, este, en dependencias que están presentando las que son los cargos, los cargos, este, y vamos a decir, como aquí, primeramente, el presidente, y tú, pues, a ver si nos echa la mano, porque, nos quedó la boca, con esto, que es la placa. Y, y es que, también, eh, mencionando ciertos, ciertos, talesitos, ¿no?, de que necesitamos apoyo, que necesitamos apoyo, este, eh, también, ahí, en la comunidad de Santa Clara, y, por supuesto, una escuela masillato, y... Tras la intervención del comisariado de Santa Clara, desde luego estaba presente nuestro presidente municipal, Enseado Víctor Manuel Vázquez Tapia, él ratificó su compromiso muy fuerte en apoyar al agro al campo en el municipio. Nuestro municipio aquí en Santa Clara, miren, nada más decirles que tenemos, vuelvo a repetir, un compromiso muy fuerte con el sector campesino, y lo vuelvo a repetir, no nada más en palabra, ni los hechos. Ya estamos teniendo algunas acciones que están mejorando la infraestructura rural de los ejidos. Y estos problemas tan graves que tenemos, como el año pasado tuvimos el gusano trozador, ahora tuvimos el pulgón amarillo, que desafortunadamente, cuando los precios se veían, venir un poco mejor para este grano, desafortunadamente nos pega este pulgón, que por su propia condición de reproducción, pues es, pues, fatal, tiene fatales consecuencias. Yo quiero pedirle aquí a mi amigo Roberto Carlos, porque él, aparte de ser nuestro diputado, es nuestra voz de este sector tan importante, y nosotros que no tenemos diputado, aquí en el Bajío, en el Distrito Zero, le pedimos que nos ayude. Sabemos que es una gente con mucho tesoro, muy solidario con los amigos productores, y le pedimos que levante la mano en el Congreso y que hagan las gestiones correspondientes para que se les dé un apoyo a los productores que desafortunadamente perdieron, pues, parte de su cosecha, o no tuvieron el rendimiento que han tenido anteriormente. Y estamos buscando también alternativas. Hoy sabemos, lo dije en México con el senador Manuel Gota cuando me hicieron el favor de invitarme a los amigos enesistas, lo comenté. A veces, entramos hasta por costumbre o por tradición. Vamos a buscar mejores estrategias en el campo. Vamos a buscar a darle alternancia o buscar granos alternativos que nos permitan tener mejor rendimiento. En estos días tuvimos plática con unos ingenieros para sembrar, le llaman ellos, los semillas, como la chía, que ya por allí ya les han dado algunos ejemplos, donde la chía, nada más por señalar, se les llama superalimentos, son cinco. Uno de ellos es la chía. La chía, por hectárea, perdón, nos pagan la tonelada a 24 pesos por precio ya convenido, ya pactado. Tenemos nosotros como productores que invertir dos mil pesos para la semilla y el fumicida, más la mano de obra. Entonces, por hectárea normalmente nos anda dando una tonelada, lo que genera un buen rendimiento. Y así como eso hay otras semillas. Pero lo importante es que se trata directamente entre el productor y comercializador. Se evita el intermediario que es el que se queda con la ganancia del productor y así tenemos mejores resultados. Vamos muy avanzados. En días próximos vamos a darles una plática. Y aparte, a esta semilla no le pega el pulmón amarillo, que es un grave problema que vamos a seguir teniendo el próximo año y que es muy difícil de combatir. Entonces, pues yo ahí le pido a nuestro amigo el diputado que nos apoye en ese aspecto y que le estamos pagando asesoría a los productores para que ustedes tengan la posibilidad de tener siembras alternativas y rotar también los cultivos. Entonces, pues yo soy un experto, lo tengo que reconocer, pero sí me gusta informar y ver las necesidades que hay para buscar la alternativa de solución a los problemas que es para que la gente nos puso aquí. Entonces, pues yo únicamente les pido a los amigos como a nuestro diputado, local, poder tocarlos, que sea un aliado, que nos ayude a aprender juntos la solución a los problemas que tenemos tan graves en todo el Pajío, principalmente en esta región que siempre asorba. Entonces, pues ahí queda el comentario de compromiso. Y por lo que respecta al otro tema que está tocando de algunas necesidades que hay en las comunidades, quiero decirles que uno no va a ser un presidente de escritorio. Vamos a estar con todo, de la mano con ustedes, con los amigos comisarios y finales, encargados del orden. Vamos a andar en campo. Vamos a andar más sentados. que es una parte que tiene la presidencia municipal, que es la casa de todos, pero también vamos a ir a todas y cada una de las comunidades. Y en esta próxima semana y en la que sigue, vamos a darnos una gira para sentarnos con los comisarios y finales encargados del orden, que a muchos ya los hemos atendido en la presidencia. Pero vamos a ir hasta su comunidad para saber cuáles son los principales problemas y de ahí partir para hacer los diferentes programas que hay. Y vuelvo a repetir, no vamos a esperar. Ya hemos estado trabajando en muchos de ellos atendiendo algunas necesidades. Ahorita estamos trabajando en el documento de infraestructura en esta región. Ya se vio beneficiado el pueblito, ya está por ahí San Miguel y algunas otras ejidos y comunidades. Entonces, el mayor de los compromisos, no de palabras, sino de hechos, sobre este sector tan importante que es del cual depende nuestra economía en nuestro municipio, que es el sector del campo. Entonces, Vito tiene un aliado y estamos para servirles y con mucha determinación y mucho gusto. Gracias. Bien, también vamos a agradecer la presencia. Y en la silla recuerde que octubre es el mes de comercio en Pulandero. Invitamos a toda la gente que nos ve aquí en Pulandero, en el estado, en el país, la gente que nos ve más allá de las fronteras. Comenten a los familiares, en octubre, el mes del comercio, hay que hacer el comercio grande en Pulandero. En todos los negocios participantes, pida su boleto, exija su boleto, deposita en la urna y participe en la rifa de bonitos regalos. Además, en octubre, el mes del comercio, el comercio organizado tiene grandes ofertas, descuentos, regalos, y desde luego todo enfocado como agradecimiento a la gente que consume aquí en nuestro Pulandero. En octubre, el mes del comercio, ya se viene. Esté atento a todos los descuentos, promociones y eventos que tendrá la Cámara de Comercio en octubre, el mes del comercio en Pulandero. Bueno, pues ahí está la reunión del día de ayer. Estamos llegando a la parte final del noticiero. Se va a quedar con el reportaje especial que realizamos el día sábado que estuvimos por allá conjuntamente con el presidente municipal, algunos funcionarios, otras personas también como Luis Hernández, el señor Miguel Pantoja, que llevaba un alimento a Villalpiña, un lugar en la Sierra del Estado de México donde nadie les llevaba a los peregrinos de Pulandero. Era difícil ahí el alimento. Está muy poca venta de alimentos y muy caros. Y qué bueno que este año el presidente municipal con unos amigos se dirigió a Villalpiña, nos invitó, ayer estuvimos y tenemos el reporte cómo sirvió esa visita ya a un día de que llegaran. Hoy en día pues ya los peregrinos ayer estuvieron en la Basílica de Guadalupe, ya regresaron a Pulandero. Hoy tendrán la salve donde dan gracias a la Virgen por haber estado un año más allá a los pies de la Morena, la Virgen de Guadalupe en la capital del país. Se va a quedar con ese reporte si terminamos nuestro cielo. Recuerden que la imagen dice más que mil palabras a través de Canal 2, de hecho en el final del señor Juan González García. Sorrido amigo Roberto Ruiz, y él dice gracias, pues siempre recuerden lo más importante. Pase lo que pase, pásela bien. Son las 12 de la noche con 28 minutos del día 10 de octubre, y una vez más Canal 2 presente para llevarle alimento a los peregrinos, en esta ocasión acompañando al Ayuntamiento de Pulandero, aquí se encuentra el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, presidente municipal, así como también algunos integrantes de su administración. Se muestra también el señor José Luis Ruiz Hernández, el señor Miguel Pantoja, entre otros, que acudiremos a llevar los alimentos ya al Estado de México a pocos días, aún 10 casos de que lleguen a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Son 15 a las 7 y ya estamos en Villalpina, Villalpina, Estado de México. Aún no amanece, está lleno de neblina, esperemos a que amanezca, para ver este lugar donde se espera a los peregrinos, a la misa y posteriormente a los alimentos. Ya se encuentra aquí gente del Ayuntamiento de Pulandero, donde estábamos en este día trayendo los alimentos. Villalpina, Estado de México. Ya ha amanecido, usted puede apreciar los carros que traen la cocina para los alimentos. Estamos en plena sierra en el Estado de México, ya rebasando a las 7 de la mañana y como puede ver, pues aquí está ya la luz del día y aquí está la gente de Pulandero, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor, así como también algunos integrantes de la Administración, que ya están listos. Bien, nos encontramos aquí en Villalpina, en el Estado de México. Le comentaba, en esta ocasión nuevamente regresando, acompañando al Presidente Municipal, el Senado Víctor Vázquez Tapia, así como también integrantes del Ayuntamiento. Estamos aquí, ya vemos que viene Pulandero, también nuevamente los hermanos peregrinos de Pulandero, acercándose ya a pocos días de llegar a Basílica de la Virgen Santa María de Guadalupe. Y aquí estamos nuevamente con todos los hermanos peregrinos de Pulandero. Bien, aquí están los hermanos peregrinos de Pulandero, nuevamente estamos visitándolos, ya casi llegando a la Basílica de Guadalupe. Sabemos que vienen cansados, una vez más está aquí Canal 2, llegando a todos ustedes las imágenes allá a Pulandero. Señor Duro, vamos. Ahí de Pulandero, la Parroquia del Señor de la Salud, presente en esa peregrinación a Villalpina, aquí en el Estado de México, llegando La Barranca también, los amigos de La Barranca también, allá de La Barranca también, pero estos amigos ahí, estáis hablando la cámara de Canal 2, La Quemada también, nuevamente estamos por aquí, La Parroquia del Señor de la Higuerita, aquí estamos otra vez de regreso con todos ustedes, y los vemos con gusto, llegando a este lugar aquí del Estado de México, con intenso el frío que se sienten esta mañana, pero ya todos aquí presentes, los de La Parroquia del Señor de la Higuerita, nos da gusto ver a los hermanos, después de algunos días que los estuvimos viendo, estamos de regreso, La Escusa también, con edad cercana a Sonosito de Pulandero, La Escusa también presente, llegando aquí en ese peregrinar, la Comunidad de La Escusa también, en nuestro municipio de Pulandero, en este día, ya cercano a la Basílica, la Virgen de Guadalupe, prácticamente el día de hoy, pues llegan a San Bartolo, ya por la noche estarán caminando, hacia la Basílica San Nicolás también, la Comunidad de San Nicolás, San Pedro Carano, hermanos que estuvimos viendo aquella ocasión, ya con más días de caminar, algunos ya con las huellas del camino, algunos ya pues, como se dice popularmente, manqueando en un pie, pero siempre con ese fervor, Guadalupano presente, El Reparo también, los hermanos de El Reparo, también en el municipio de Pulandero, también se hacen presentes, en este momento llegando aquí, a este espacio, enclavado en la Sierra del Estado de México, los amigos de Villamorelos, que también ya estuvimos por ahí con ellos presentes, en otra ocasión, los amigos de Villamorelos, Villalpina, es, esta comunidad, este rancho enclavado, en la Sierra del Estado de México, donde nos encontramos el día de hoy, llevando ustedes las imágenes, a través de Canal 2, con un frío, que hace un rato, pues llegamos a lo de las 7 de la mañana, la neblina, pues sin nada completamente, esta área, es mejor llegando, vamos a ver la torre, este es el lugar donde se encuentra, reunida la gente, usted puede apreciar la sierra, al fondo, y ahí se ve donde están llegando, todos los hermanos peregrinos, para colocarse, lo que será, la celebración, eucarística, aquí, en lo alto, que viene siendo, la Sierra del Estado de México, Canal 2, la voz del Bajillo Michacano, presente nuevamente, en esta cobertura especial, para todos ustedes, y aquí, es donde vemos, que está instalado, el altar, para llevar a efecto, la celebración eucarística, la misa, aquí, en este, rincón, del Estado de México, usted puede apreciar, el hogar, donde se van colocando, para estar presentes, en la celebración eucarística, vemos aquí, al fondo, lo majestuoso de esta sierra, del Estado de México, y, los hermanos de Puro Andilo, llegando, bien, pues, ya han llegado, los hermanos, de Puro Andilo, al Parroquia del Señor de la Salud, y en estos momentos, ya se van a colocar, para sentarse, descansar un momento, en lo que empieza, la celebración eucarística, y ya, posteriormente, pues, esperar, también, a que lleguen, todos los peregrinos, se colocan, en esta zona, para escuchar, la sagrada, palabra de Jesús, ya prácticamente, el día, que usted está viendo esta celebración, día domingo, pues, ya ellos llegan, a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, cumpliendo, una peregrinación madre, comentaba, pues, algunos ya cansados, de tantos días de caminar, se hacen presentes, en este día, que nuevamente, Canal 2 presentes, nos comentan, aquí, nunca les traían alimento, ahora sí les trae, el alimento, por parte, de la Presidencia Municipal, el alimento, el día de hoy, y el alimento, le comento, los hermanos, los hermanos. Tenemos aquí, a ver los hermanos peregrinos, así es, como poco a poco, le comento, se ve los excelentes, estandartes, de la Virgen, de las excelentes parroquias, aquí está la gente, de aquí, de Purándilo, y otras parroquias aledañas, también, se reúnen, en este instante, para descansar un momento, escuchar la celebración eucarística, y continuar el recorrido, le vemos a los hermanos peregrinos, Siguiente, por aquí descansando En estos momentos Saludando, bebés Bien, así vemos todos, Cabarranca, San Pedro Cadano, todos ellos Descansando aquí A la orilla de esta Sierra en el Estado de México Pues así es como se preparan para la celebración Eucarística, en un momento más Daré inicio a la misma Y está presente en ese momento Y posteriormente está cumpliendo también Los sagrados alimentos que son traídos a los hermanos perrinos Ya casi cumpliendo con su peregrinación En Foto Universal Contamos con la más alta tecnología En impresión de imágenes digitales Tenemos todo lo que necesitas En accesorios y equipo fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Revelador digital en solamente 15 minutos Y todo con el mejor servicio Y la atención que te mereces Y en octubre Mes del comercio Pide tu boleto En todas tus compras Y participa En la riva de bonitos regalos Foto Universal Presente en octubre Mes del comercio Voto Universal La experiencia que marca la diferencia Cubrimos cualquier evento social En Pulandero Y toda la región Estamos en la vía de independencia Esquina Manero y Alonjín En Pulandero Voto Universal Calidad digital a tu alcance Bien, acabo de terminar la celebración Eucarística Y algunos hermanos peregrinos Están aquí esperando A que les sea entregado Este momento Algunos los llaman Los coyotes Pero pues ya es cuestión De cada quien Aquí está En el pulandero En el pulandero En los momentos Aquí En estas De las últimas jornadas Rumbo a la docínica De Santa María De Guadalupe De las últimas jornadas De las últimas jornadas Hágan dos y las Mira, todos por acá hermanos Todos por acá Dos y acá hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y así, tras haber dado de comer a los hermanos peregrinos por parte del ayuntamiento, el pueblo de Pulándiro, a los peregrinos de la parroquia de Liguerita, el señor de la salud, de San Nicolás, de la esposa, de las ranas, entre otros más, llega el momento en que los hermanos van a dar las gracias por el alimento traído aquí hasta el Estado de México. ¡Vámonos, por favor, a ver, gracias! ¡Vámonos, por favor, vamos! En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Y en octubre, mes del comercio, pide tu boleto en todas tus compras y participa en la ripa de bonitos regalos. Foto Universal, presente en octubre, mes del comercio. Foto Universal, la experiencia que marca la experiencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Gracias, Señor, por la vida y el sustento. Tú me lo das por quien eres, no porque lo merezco. Gracias, Señor, por el pan que nos has dado. Y no te olvides de las manos que lo han preparado. Más fuerte, hermanos, que lo han preparado. Más fuerte, señor, por el pan que nos has dado. Y no te olvides de las manos que lo han preparado. A las tres, muchas gracias, Chino Vázquez. Una, dos, tres. Muchas gracias, Chino Vázquez. Más fuerte, hermanos. Una, dos, tres. Muchas gracias, Chino Vázquez. Que Dios se los pague. Que Dios se los pague. Ahora, muchas gracias, don Miguel. Una, dos, tres. Muchas gracias, don Miguel. Que Dios se los pague. Que Dios se los pague. Ahora, señor José Luis. Muchas gracias, señor José Luis. ¡Muchas gracias, señor Público! ¡Que Dios se los pague! ¡Un aplauso, hermanos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Tuvieron bien acompañar a una petición que hicieron los peregrinos y bueno, con mucho gusto quisimos nosotros personalmente venir a compartir esta experiencia tan bonita con los peregrinos de nuestro municipio. Y bueno, pues es una, hay una gran emoción de estar aquí con los amigos de peregrinos. ¿Cómo vio a los hermanos peregrinos ya una vez que llegamos y estaban esperándolos? No, pues la verdad da mucho gusto el poder saludarlos, el poder verlos, el ver la cara de angustia, del dolor, pero la motivación que ellos tienen por cumplir el objetivo que se fijaron y poder ver a nuestra patrona de México en la basílica. Es una cosa que no se puede describir, solamente estando aquí se puede dar fe y testimonio de lo que pudimos apreciar, algo maravilloso, la verdad. Licenciado, al último de Sanas, gracias. Sí, pues es algo muy especial, vuelvo a repetir, son muchas las emociones y bueno, pues nosotros, la verdad, yo nunca había tenido esta oportunidad y la dicha de estar y bueno, si aquí en delante, mientras Dios me lo permita, voy a hacer hasta lo imposible por estar aquí con ellos. Y pues es algo muy bonito, al momento que te mencionen, pero no es tanto eso, sino más la emoción de verlos con, vuelvo a repetir, con esa angustia del ritus de dolor de tantos días de estar caminando, pero con su mente y con una alegría y con una emoción espiritual muy grande de poder cumplir su meta y su objetivo de ver a nuestra patrona. Y así se ha cumplido, los hermanos de Purándilo han traído alimento a los peregrinos, a los hermanos del municipio de Purándilo. Ellos nuevamente toman su camino rumbo a la Basílica de Guadalupe y nosotros, con el favor de la Virgen Morena y el Señor de la Salud, de regreso a nuestro Purándilo. Y así se ha cumplido, los hermanos de Purándilo.